hola que tal amigos de cana juega papillito en nuestras ocasiones tenemos un nuevo vídeo vamos a hacer otro mapa otra isla que nos va a ayudar a subir muchos niveles como ya saben el código siempre se los pongo en la descripción del vídeo para que ahí vayan a copiarlo y estando aquí vamos a esperar de 10 a 15 minutos como máximo para que se cargue se solta toda la experiencia a fk posible le recuerdo que mi código de creador en la tienda de epic games en la tienda de forno y juega papillito todo lo que compren todo lo que adquieran pongan la opción de dice por un creador ahí pongan mi código juega papillito y estando aquí vamos a hacer este detalle de pararnos aquí en esta arma y hagan un gesto un emoto un baile nos va a mandar a esta ubicación aquí está un contador le recuerdo que estos mapas son 100% legales 100% confiables no riesgo de ganar su cuenta está segura pues los desarrolladores los han hecho con las mismas herramientas que proporciona epic games así que quédense tranquilos compas no le va a pasar nada a su cuenta estará salvo estará segura le recuerdo que también si gustan y pueden apoyarnos en nuestro canal de youtube lo ponen suscríbete al canal dando clic en el botoncito rojo que aparece debajo de su monitor o pantalla de esta manera nos apoyan para llegar a los de mis suscriptores activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos vídeos denle like y compartan los y también en la caja de comentarios pónganme cuánto xp le da cada botón cada misión los voy a estar leyendo así que pónganme y todo lo que quieran compas vamos a esperar el tiempo y ahorita continuamos y ya que pasó el tiempo vamos hacia acá donde dice suces para activar en la fk xp y ahora vamos a ir para acá aquí hay cuatro puntos y vamos a ir a cuatro a los cuatro por cada uno en orden guíense primero con el mínimo vamos a ir a este rincón estamos de este huevo del pascua vende colores y por aquí damos clic en secret nos manda a esta ubicación ahora vamos a ir a donde vamos a ir para acá y luego para acá hasta acá y aquí está un librero damos clic en secret y nos manda a esta ubicación para empezarnos a dar xp quizá pareciera que no les da mucho pero como les comento en mi caso como yo ya hice muchos muchos niveles ya no me va a dar tanto xp como ustedes porque yo ya hice muchos niveles ya subí el máximo por día ahora vamos otra vez y vamos a guiarnos otra vez con el mapa y ahora vamos otra vez a donde está este juego aquí en la esquinita donde está como una cara de conejo y ahora vamos para donde para acá arriba ahora con la mira hacia arriba damos clic en secret y vamos a ir hacia esta construcción la que está aquí hay varias ven pero vean que es esta vamos a subir tres pisos 1 2 3 y luego para acá a la derecha salimos y vamos para acá y aquí en este rincón está otro botón por aquí debe estar el botón vamos a construir aquí está damos clic en secret xp y nos va a empezar a dar más xp afk ahora vamos hacia esta esquina ya saben guíense con el minimapa vamos para acá y ahora vamos otra vez a poner la mira hacia arriba no nos sacamos acá abajo hacia abajo nos manda a esta ubicación y aquí hay varias construcciones vamos a ir a esta que está aquí está de color azul aquí vamos a entrar y vamos a subir aquí de este piso y luego aquí donde está está como palma esta maceta con palma aquí está un botón por aquí debe estar el botón vean traten de hacerlo despacio porque si no no les da pareciera que está aquí pero está como hacia donde está la ventana damos clic en secret xp y le va a empezar a dar más xp y ahora vamos al otro rincón ya saben guíense con el minimapa ahora vamos acá arriba con la mira hacia arriba hacia los bambús y vamos a entrar por aquí luego en esta construcción que tenemos enfrente vamos a subir creo que todavía es otro nivel ándale está acá ahora vamos para acá vamos a entrar aquí donde están estos servidores por aquí debe estar el botón por aquí debe estar el botón por aquí debe estar el botón vamos a seguir vamos a cortar el botón y ahora vamos a crear vamos a bajar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora vamos otra vez hacia acá al primer huevo de pasco que hicimos vamos a entrar por aquí aquí secret, damos clic en secret nos manda a esta ubicación, ahora vamos a meter nos por aquí vean, luego aquí en esta puerta por aquí por aquí por aquí por aquí está un librero, ah, aquí está un librero vamos a subirnos y aquí en este como un juguete, maracas o minilobos no se que sea, hay interactores y nos va a empezar a dar xpfk ahora vamos para acá donde está el huevo de la sandía vamos a poner vamos a hacer clics por abajo damos clic en secret nos manda esta otra ubicación ahora, antes habíamos entrado en esta casa azul ahora vamos a entrar en la que está un lado creo que es esta que está aquí lo subimos lo subimos 2 y salimos por aquí y aquí donde está este cactus ahí damos clic en secret xp y nos va a empezar a dar más xp como les comento y les recuerdo que no me da xp porque ya pasé el límite máximo que da de xp por día Fortnite si les pasa a ustedes pues es normal, recuerden que es normal pero también hay casos en donde les pasa y es porque lo hacen los mapas muy muy temprano en lo que se actualiza el xp en Fortnite y bueno amigos pues este es otro mapa otra isla que nos va a ayudar a subir muchos niveles si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba o like compártanlo suscríbete al canal suscribiste totalmente gratis síganme en redes sociales de facebook twitter instagram twitter plataforma morada como juega poquito vemos en el próximo mapa de xp hasta pronto y